El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Miércoles 6 de septiembre, Salmo 51. Confío para siempre en el amor de Dios. Como verde olivo en la casa del Señor, confío para siempre en el amor de Dios. Confío para siempre en el amor de Dios. Siempre te daré gracias, Señor, por lo que has hecho conmigo. Delante de tus fieles proclamaré todo lo bueno que eres. Confío para siempre en el amor de Dios.